Despacito Quiero respirar tu cuello despacito Deja que te diga cosas al oído Para que te acuerdes si no estás conmigo Despacito Quiero desnudarte a besos Mi nombre es Emilie Sebel Ángel Zambrano Mi nombre es Yo Zambrano Mi nombre es Manuel Or Mi nombre es Yolemi Zambrano Mi nombre es Juli Saduña Mi nombre es Yolens Zambrano Mi nombre es Mayane Aquí es Troelolidad Cativa, Tres de Calcuta Nos encontramos en la empresa de Inca Venimos a realizar varias preguntas A la jefa de la empresa Aquí nos integramos con nuestros compañeros Mi pregunta es ¿Qué siente usted a saber Que va a ser la empresa principal de esta empresa? Bueno, realmente esto es un rato para mi Porque cuando yo llegué a esta sucursal Hace 5 años yo empecé como vendedor Empecé como vendedora Pues fui de empresa de Inca Pero por mis capacidades Por la forma en que hacía mi trabajo Por el compromiso que tenía La gerencia y mis jefes Vieron que yo podía Gerenciar esta empresa Fue un reto Porque tampoco gerenciarla directamente Sino que me pusieron a prueba Pero pues Ya Con la experiencia que tenía Con el perfil que tenía Adicional de esto Con la vocación de servicio Es convenido para que Venga a hacer Con lo que estoy en este momento Que es la gente de su curso La persona encargada De manejar esta sucursal Gracias por habernos atendido a nosotros Que veníamos Por medio de la tercera consulta A hacer una compañera Con el corte de la gente Muchas gracias a ustedes Por venir Para nosotros es importante Que ustedes sepan Que nosotros apoyamos también La labor que ustedes hacen Y siempre para servirles Bueno Aquí hemos terminado La entrevista del colegio Saludos muchachos Gracias a Dios Todo bien ha salido Las preguntas Y bueno Espero que les gusten Chao ¡Suscríbete!